Oye Karin, ¿por qué estás tan grandulón? Es que comí muchos frijoles. Dice Karin que porque comió muchos frijoles. Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Kori y si es la primera vez que vienes a este canal, te invito a que te suscribas y que te des la campanita de notificaciones. Por acá me está acompañando Karin. El día de hoy chicos nos encontramos en Desastres Naturales porque yo tenía siglos que no lo jugaba. Desastres Naturales es uno de mis juegos favoritos. A ver, ok, ya va a empezar el peligro. Incendio, mantente alejado del fuego. ¿Y dónde? ¿Se va a quemar esto o qué? Ok, esto se va a empezar a quemar, pero no sé de dónde. ¿Acaso se va a quemar el piso? ¡Oh, no chicos! La prisión se está quemando. ¿Ya vieron allá? ¡No, miren! Y lo peor es que Karin se encuentra ahí adentro. ¿Y dónde Mero estará? ¿En qué parte? ¡No, no, no! ¡No puede ser, chicos! ¡No, chicos! ¡Miren cómo está la prisión! ¡Ay, no! ¡Me corté con las púas! ¡No! ¡No, chicos! ¡Me corté con las púas de seguridad de la prisión! ¡No! Ok, siguiente mapa, chicos. Y ahora estamos en el parque de diversiones. ¡Wiii! A ver, ¿para dónde nos iremos? ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! Quiero ir... No, yo quiero ir al barquito que está por acá. A ver, vamos para este barquito. ¡Wiii! Espero que no venga ahorita ningún desastre porque estoy aquí súper padre jugando con mis amigos. ¡Más recio! ¡Más recio! ¡Por favor, más recio! ¡Más fuerte! ¡Uy, esto es para bebés! ¡No inventen! Tormenta, permanece bajo techo y alíjate de las zonas elevadas. Ok. Ok, chicos, entonces nos tenemos que alejar de las zonas elevadas y mantenernos bajo un techo. Yo creo que nos iremos para acá. ¿Qué es esto? Yo creo que es la cafetería. Así que vámonos hacia acá, amigos. Desde aquí, desde la ventana, vamos a ver todo. ¡Oh, no, chicos! ¡Pero qué ha pasado! ¡Miren cómo está la cafetería! ¡No! Esto ya se derrumbó. ¿Y ahora para dónde me voy? ¡Oh, creo que el carrusel se ve bastante seguro, amigos! A ver, vámonos para el carrusel. ¡Oh, chicos! Creo que en el... ¡Retiro lo dicho! ¡Ya corremos peligro en el carrusel! ¡Cómo ha quedado! Pero más sin embargo, esto sigue funcionando. ¡Wow! Están cayendo rayos por todos lados. ¿Dónde estás tú, Karim? Yo ya perdí. ¿Ya perdiste? Sí, también. ¡Mira, el carrusel está bastante seguro! ¡Oh, creo que... ¿Cómo ha quedado el barco? ¡No inventen! ¿Ya lo vieron? Está súper rezo. A ver si me puedo subir. Espero y no me pase nada malo. ¡Ay, no! Ya se paró esto. ¡No! Yo quería... ¡Ay, bueno! Lograbamos sobrevivir al menos. Ok, chicos, estamos nuevamente en la prisión y ahora sí nos vamos a meter. Vámonos a meternos por aquí y ¿para dónde nos iremos ahora, chicos? A ver, voy a seguir a Karim, amigos. ¡Oh, miren! Para ponernos el traje de prisioneros. ¡Oh, no! Estoy prisionada. ¡Mi foto de prisionera, chicos! ¡No inventen! ¡Oigan, sáquenme de aquí, por favor! ¡Yo no quiero estar aquí! ¿Cómo me salgo? ¡Auxilio, auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Abranme la puerta! ¿Cómo me voy a salir de aquí? ¡No inventen! ¿Y ahora qué hago? ¡Amigos, por favor, ayúdenme! ¡Ay! ¿Cómo abrieron la puerta? ¿Quién me ayudó? Tormenta de nieve, busco un techo. ¿Para dónde nos iremos, amigos? A ver, esto de acá es como la cafetería. ¡Uy! Pensé que iba a estar seguro. ¿Qué? ¿Qué voló por un lado? No inventen. Esto se está rompiendo. Ah, por acá hay unas escaleras. Ah, bueno. Había unas escaleras. ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¡Ah, no! ¿A quién nos podremos ocultar? ¡Ay, no, no, no! ¡Ya se cayó eso! A ver, estamos en el gimnasio, chicos. ¿Y qué hay para acá? ¡Oh, ya estamos afuera nuevamente! ¿Y ahora para dónde nos vamos? ¡No, chicos! Esta tormenta de... ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué me pasó? No vi qué pasó, chicos. Chicos, les recuerdo, mi Instagram va a estar apareciendo aquí en la parte de abajo de su pantalla para que vayan y me sigan. Chicos, el día de hoy en el canal de Karim Juega se va a publicar el ganador del Nintendo Switch. Bueno, no sé si para cuando suba este video a lo mejor ya esté el video en el canal de Karim Juega o tal vez no, así que no lo sé todavía. Pero bueno, quiero decirle muchas, muchas, muchas felicidades a quien lo haya ganado. Pero no nada más hubo un solo regalo, también hubo premios de consolación. Así que muchas felicidades a todos los ganadores, chicos. Gracias por todo su apoyo porque cada vez somos más. Ok, chicos, ya está el nuevo mapa y ahora estamos en la escuela. ¿Qué pasó? Vi a alguien muy musculoso. Ay, qué onda con ese musculoso, miren, parece, ¿cómo se llama? Parece Hulk. A ver, ¿para dónde nos vamos, chicos? Acá hay unas escaleras. Vamos a subir al siguiente piso. Ah, miren, un salón de clases. A ver, vamos a ver qué escribimos en esto de aquí. ¡Suscríbanse! ¿Y qué está pasando por ahí afuera? A ver, vamos a ver desde la ventana qué es lo que está pasando. Pues no se alcanza a ver mucho, chicos. ¿Qué? No se alcanza a ver mucho, pero miren, yo ya como tengo acá atrás. ¿En qué momento se destrozó este salón? Es que como no tengo los audífonos, chicos, ni me dan cuenta de qué pasa. ¡No, chicos, miren! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! A ver, ¿será mejor que me quede aquí debajo de las escaleras? Me voy a quedar aquí en esta parte, amigos. Tal vez aquí sea un lugar más seguro. ¡Oh, no, chicos, miren! Toda la escuela se está destrozando. ¡No inventen! ¿Y ahora qué vamos a hacer, amigos? Ya no tenemos escuela. ¿Qué le ha pasado? ¿A dónde nos vamos a ir a refugiar? ¡No! Un amigo ahí ya perdió. No, 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 mejor no me salgo del lugar. ¡Sí! ¡Ganamos, chicos! ¡Hemos logrado sobrevivir a este desastre, chicos! Siguiente mapa, chicos, dice el super. ¿Ok? ¡Ah, caray! Este no lo había visto nunca, amigos. Desde aquí ya tengo un chorro que no jugaba desastres naturales. Miren, ni siquiera sabía de este mapa. ¡Wow! ¡Órale, chicos! Hay como una cafetería. ¡Wow! No lo había visto. Creo que tendré que jugar esto más seguido porque no sabía de este mapa, chicos. A ver qué hay por acá. Es fruta y verdura. ¿Y por acá qué tenemos? ¡Incendio! Mantente alejado del fuego. ¡No, chicos! ¡Se está quemando la cafetería! ¡Se está quemando esta tienda! ¡No puede ser! ¿Para dónde nos vamos, amigos? A ver, ¿será mejor que me suba al techo? ¡No, no! Esto ya se está quemando mucho. A ver, vámonos a subirnos acá a este techo. ¡Oh, miren! Allá hay otro lugar. Este podría ser más seguro. A ver. Yo creo que aquí nos quedamos, ¿no? ¡No, chicos! ¡Miren ahí abajo! ¡No, no, no! Todo empieza a arder, amigos. ¡No inventen! Y ahora yo ya estoy aquí con mi globito bien preparada. ¡No, amigos! ¡Súbanse rápido, por favor! ¡No! ¡Esto también ya! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Si ya iban volando! ¿En qué momento me alcanzó el fuego, chicos? ¡No! ¡No, chicos! ¡Miren! Todo se ha quemado. Y ahora todavía quedan algunos sobrevivientes, chicos. ¡Wow! ¡Cómo lo hicieron! Son bastantes los que quedan sobreviviendo, amigos. Ok, chicos. Nuevo mapa y estamos en las oficinas. Así que vamos a penternos porque no sabemos qué es lo que irá a pasar. ¿Será que acá sabrá alguna tormenta? ¿O nuevamente se incendiará el piso? No lo sé. ¿Qué será lo que va a pasar? No sé si será mejor idea meternos o estar afuera. No sé la verdad. Ok, vamos a seguir subiendo. No sé qué tan buena idea sea subir tan arriba, chicos. La verdad no sé, no sé, no sé. Tormenta, permanece bajo techo y aléjate de las zonas elevadas. ¡No! Pues hay que bajar. Entonces, vámonos todos hacia abajo, amigos. Vámonos todos, vámonos todos. ¡No, no! Suban, amigos. Es mejor quedar abajo. Es mejor estar acá abajo, chicos. ¡Oh, ya sé, chicos! Me voy a quedar... No. ¡No! ¿Pero qué me pasó? ¿Por qué? Soy pésima para sobrevivir a los desastres, chicos. ¡No! Y ni siquiera supe... ¡Ah, miren! Pero ya hay muchos acá. ¿Por qué? Y estos están aquí bailando. A ver, me voy a unir a su bailecito. ¡Ay, no! Fue Karim el que me tumbó, chicos. ¡Qué malo! Yo que apenas iba a bailar y me tumbó. Ok, no me voy a quedar con las ganas de bailar. ¡Eh, eh! ¡Ay, mamá! Tienes muy en la orillita. ¡Me da miedo! Oye, Karim, ¿por qué eso es tan grandulón? Es que comí muchos frijoles. Dice Karim que porque comió muchos frijoles. ¿Qué? ¡No! Ok, ¿por qué me están tumbe y tumbe? Ok, chicos, nuevo mapa. Y, a ver, espero poderme subir allá a esa máquina. Yo sí me quiero subir. Me quiero ir al infinito y más allá. Vamos rápido, 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 porque nunca logro subirme. Ok, ya voy aquí en la nave, chicos. A ver, agárrense todos. Nos vamos a ir de aquí. ¿Quién anda por ahí abajo? ¡Oh, voy mera arriba, chicos! Ok, esto va a despegar. En tres, dos, uno. Ok, todavía no. Todavía no despegamos. ¡Erupción volcánica! ¡Vamos a alejarnos todos del volcán! ¡Súbanse a la nave, chicos! ¡Vamos, amigos! ¡Rápido, rápido! ¡Súbanse a la nave! ¡Oh, oh! Esto ya está despegando, chicos. Esto ya está empezando a despegar. Ah, no. Me equivoco. Se cancela. Se está destruyendo, mamá. Me dice Karim que esto se está destruyendo, amigos. ¡Oh, no! Con razón no despegó. ¿Qué le pasó? No, que se despegó. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Por qué siempre me caen todas las cosas a la cabeza? No inventen, chicos. La nave con razón no despegaba. Se destruyó la nave. ¡Qué mala suerte tengo! ¡No! Miren, ya vieron. Allí en la parte de mera arriba hay un chico, amigos. Y no le pasa nada. ¡Wow! Mi amigo, miren. Está allí mera arriba. Hasta nos está saludando. Está bailando. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok, chicos. Nuevo mapa y estamos en la escuela. ¡Oh, no, chicos! ¡Viene un tsunami! ¡Tenemos que correr! ¿Será que me puedo subir a la escuela? ¡No, no, 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 no! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Vamos a subirnos! Ok, perfecto. Y estamos acá arriba. ¡Tengo miedo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, chicos! ¡Ahí viene! ¡No, no, no, no! Espero que no se destruya la escuela. ¡Ay, no! Esto se va a caer, chicos. Esto se va a caer. No. Ok, ya pasó el peligro. ¿Sólo se movió un poco, amigos? Bueno, un poco. Casi se destruye toda la escuela. Pues hemos logrado sobrevivir, chicos. Pero esto está temblando mucho. El piso no está muy firme. Pues bueno, chicos. Así que vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme su like. Suscríbanse al canal por si es que aún no están suscritos. Recuerden compartir este video con todos sus amigos. Yo me voy a quedar aquí. No, se siente mucho frío. Hay una tormenta de nieve. Ok. Bye.